...mujer de Lautara Costa. Exacto. Ador de la luz. Durísimo testimonio. Está nuestro compañero Jaleraí. Escuchemos atentamente. Recién recibí asistencia a la víctima. La verdad me trataron muy bien. Y no me siento bien porque, bueno, recordar todo lo que vi fue duro. Pero ahora me dieron un tiempo para poder tranquilizarme y poder ratificar la denuncia. O sea, te falta un paso más todavía. Sí, recién recibí asistencia a la víctima con una psicóloga. Y estuvimos hasta recién. ¿En qué avanzás ahora? Vos ya lo habías denunciado a él, pero no habías llegado a una instancia como esta. No, nunca. Nunca. Es difícil hablarlo porque viví cosas muy feas que yo al tener la relación tóxica no podía soltar. Entonces siempre el vínculo que nos quedaba me hacía no contar lo que realmente pasé. Por eso mi denuncia fue como muy leve y no conté realmente lo que vivía. Todas esas madrugadas, las noches... de terror. ¿Es tu miedo que decidiste abandonar la casa? No, yo no la decidí abandonar. Yo me fui a cenar con mis hermanas y él por su celo, no sé, me dijo, si vos te vas de esta puerta, nos separamos, no entras nunca más a la casa, perdés tus cosas, las de Benicio. Y yo me fui igual porque yo siempre me lo hacía, pero siempre me quedé. Siempre me quedé y esta vez decidí irme porque estaba cansada y hace dos meses arranqué con mi psicóloga de nuevo, de mi psicóloga de hace años. ¿Cuánto hace que se separaron? El miércoles pasado, a la noche pasó todo. ¿Qué opinás que el Club Lanús lo haya desafectado del plantel? No sé si lo desafectó. Él se tomó licencia, dice, no sé. ¿Te crees con la fortaleza suficiente ahora para seguir adelante con la denuncia? Sí, sí, recibí mucho apoyo y tengo las fuerzas suficientes por mi hijo y por mí y todas las mujeres que pasan esto. Me gustaría hacerlo por eso. ¿Estaba al tanto de la primera denuncia, la no de la entrevista? Sí, yo creo que la gente que lo conoce sabe cómo es. No hace falta que yo denuncie. Saben, saben todo. Yo creo que la psicóloga del club también lo sabe. No sé si con tanto detalle, pero lo sabe. ¿Cómo es? Aparte de lo que viviste vos dentro de tu casa, digamos, ¿cómo es él como persona? Es así con todos, no solo conmigo. Es muy bipolar, viste. Con Beni. Pero es de levantar la voz, es de, no sé, en situaciones normales de la nada. Cuando él no controla la situación o no se hace lo que él quiere, se le traba así la cabeza. ¿Con tu hijo también? Nunca le pegó a Beni. Nunca le pegó. ¿Qué es una tortura, no? Que viviste una tortura, un infierno. ¿Por qué lo describís de esa manera? Cuando me acuerdo de todas las noches que pasé, cuando me cagaba trompada, cuando me agarraba de los pelos y me bajaba de las escaleras. Perdón, perdón. Esas cuestiones me parece que son por una cuestión de seriedad y de responsabilidad profesional que primero las ventila ante la fiscalía. Hay un montón de hechos que ella me comentó a mí y que pudo comentar recién en el informe victimológico, que son hechos, toda clase de abuso. El abuso que ustedes se puedan imaginar, ella lo sufrió y fue víctima y me parece que es más prolijo que primero ratifique, amplíe la denuncia. Ahora le dieron un tiempo para que ella se recupere y me parecía, y ella tenía ganas de comentarles a ustedes en qué situación estaba, porque están trabajando ustedes y están esperando acá desde temprano, pero lo cierto es que son cuestiones que es mejor que las sepa primero la fiscalía y después... ¿Pero van a pedir la detención de la doctora Costa? A ver, en principio lo que necesitamos ahora es determinar los hechos. Los hechos son un montón porque ella inició con una denuncia escueta, pero cuando viene a hacer el informe victimológico describe un montón de situaciones de abuso que son gravísimas. Entonces esto tiene que iniciar con una ratificación, con una ampliación y a partir de eso iniciamos el proceso penal como corresponde, acreditando todo lo que ella está denunciando para quebrar el principio de inocencia que la doctora Costa lo tiene como cualquier persona que es sometida a un proceso penal. ¿Y qué espera falta aún en la denuncia, digamos, todo esto que vos viviste y que de alguna manera se difundió en las redes? Ahora lo tengo que ratificar. Ahora lo tiene que ratificar. Piensen que fueron siete años de relación. Esto no es un hecho. ¿Desde el principio fue así? Sí, al principio no es que vino y me pegó una trompada. Las personas se me fue enamorando, era todo perfecto hasta que, bueno, de a poco. Primero violencia psicológica, se la agarraba con las cosas, le pegaba la pared en vez de a mi cara y, bueno, hasta que el momento que me pegó a mí y ahí nunca paró. ¿Qué esperás de la justicia? Que se haga justicia. Espero que... Él se sentía impune. Él me decía... Yo arreglo todo con plata, me decía. Él se sentía impune. Me decía, yo a vos te cagué la vida, me decía. Después de que me cagaba trompada, me decía, yo sé que a vos te cagué la vida. ¿Lo querés ver cómo juega? No, apetejando. Él sentía bronca hacia mí, no sé por qué. ¿Te mixte en algún momento que te quitara a tu hijo? Bueno, bueno. Yo cuando me amenazó la última vez, le digo, te voy a ir a hacer la denuncia, porque a mí me da miedo ir a hacer la denuncia. Te voy a ir a hacer la denuncia, mirá lo de Villa, vas a terminar así, le digo. Y me dice, mirá Villa, qué contento está, qué mal que está, me dice, está en la casa, me dice. Encima se me reía de la situación. ¿Vos tuviste miedo en algún momento que te quitara a tu hijo? Digamos, si vos denunciabas, ¿tuviste miedo de que te separara de tu hijo? No, Veni quiere estar conmigo, está bien conmigo. 40 minutos. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Bueno, Ludmila... Sí, Jale, te escuchamos. ¿Jale? Sí, 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 la verdad que... Te escuchamos. Sí, 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 Pame, vos sabés que la sensación teniéndola al lado estaba temblando permanentemente ella.